Ya tenemos proyecto ganador del Premio Nacional de Arqueología y Paleontología Fundación PARARC. Sí, sí, Paco, es muy emocionante, y estoy seguro que a los amantes de estas disciplinas, nuestra audiencia tiene muchas ganas de conocer al ganador, ¿o no es así? Claro que sí. Y es que, ¿os imagináis encontrar un campamento paleolítico intacto, como sellado en el tiempo? Y si os dijera que es posible. Guau, pues nada, acompañadnos en esta aventura, para conocer un proyecto de investigación apasionante, que se ha ganado ser el ganador del Premio Nacional de Arqueología y Paleontología 2020. Un premio bienal, que se entrega en este 2021, porque el año pasado no pudimos por el COVID. ¡Vamos allá! Situémonos, nos encontramos hace unos 16.500 años, durante el Pleistoceno. Culturalmente hablamos del Paleolítico Superior, y de todas las especies humanas que han pisado la tierra, solo quedamos nosotros, los humanos modernos. Un grupo de humanos se refugia y monta su campamento en unas cuevas en la colina de la Garma. Cantabria. Allí viven, duermen, comen, pintan las paredes y elaboran útiles y objetos culturales que podemos clasificar como magdalenienses. Pero, a finales del Pleistoceno, el acceso a esta galería queda cerrado. Y así permanece durante miles de años. Hasta que llegamos al 2 de noviembre de 1995, cuando esta galería se abre de nuevo, revelando estos tesoros paleolíticos. A este yacimiento, en concreto, se le llama la Galería Inferior, pero la Garma es mucho más. Es todo un complejo de yacimientos arqueológicos, con una de las secuencias culturales más amplias y completas de toda la prehistoria europea, desde el Paleolítico Inferior hasta la Edad de Hierro. E incluso su ocupación o su influencia humana llega más allá de la prehistoria, a la Edad Media. La Garma es una colina de 186 metros de altura, a 5 kilómetros de la desembocadura del río Miera, en la costa de Cantabria. En esta colina, a una decena de kilómetros de Santander, se concentran 13 sitios arqueológicos, que han proporcionado indicios de presencia humana desde el Paleolítico Inferior hasta la Edad Media y con la mayoría de los periodos intermedios representados. Aunque, tal y como os hemos adelantado, destaca particularmente por incluir un contexto excepcional, su famosa Galería Inferior. Una galería inferior, cuyo cierre de su acceso original, permitió la conservación en un estado único en todo el mundo. Una conservación única de suelos y estructuras del Paleolítico Superior, además de uno de los grandes conjuntos de arte rupestre paleolítico. Y en atención a esos méritos, la Garma ha sido incluida en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Los sitios arqueológicos de la Garma se encuentran fundamentalmente en cuevas abiertas a la ladera meridional de la colina, en su mayor parte correspondientes a distintos pisos de un gran complejo castro. Desde su descubrimiento, el 2 de noviembre de 1995 se está desarrollando un gran programa de investigación interdisciplinar, coordinado por la Universidad de Cantabria y financiado en su mayor parte por el Gobierno de Cantabria, en el que participan unos 40 investigadores de diferentes instituciones de Europa y América. Y este proyecto presta especial atención a la conservación del sitio. Con esta finalidad, se han desarrollado una serie de metodologías no invasivas y no destructivas para la documentación y estudio de los suelos paleolíticos, siendo así analizados in situ, para que así se conserven en el estado más parecido al original. Y el resultado más destacado del proyecto es, evidentemente, el hallazgo inicial y la documentación de las superficies de ocupación magdaleniense de la Galería Inferior. Uno de los descubrimientos más significativos del Paleolítico en la segunda mitad del siglo XX. Allí se han identificado nueve chozas magdalenienses, algo que es extraordinario. Estas fueron ergidas a partir de una base de piedras y bloques de estalagmitas que mantenían una estructura de materiales livianos, tanto palos como pieles, que también se fijaba al techo de la cueva. Y ojo, porque incluso recientemente se ha descubierto que una de ellas incluía una piel de León de las Cavernas. Piensa que el León de las Cavernas, es el mayor felino que jamás ha existido. Y hace miles de años, se extendió por Europa hasta España, pero que desapareció misteriosamente. También es relevante que, además de un campamento, había áreas que podían haber tenido un uso potencialmente ritual. Su composición arqueológica es peculiar por la gran disposición y abundancia de objetos de arte mueble, además una concentración anómala de restos de caballo y el depósito allí, sin precedentes, de dos ejemplares de tarro común, una especie de ave en seriforme con plumaje colorido. Pues bien, el registro de arte rupestre incluye más de 500 unidades gráficas y su distribución contradice la hipótesis tradicional de separación entre arte rupestre y lugares de hábitat, ya que se verifica aquí la existencia de pinturas y grabados en el área del campamento. Además, la Garma representa uno de los primeros lugares notables donde se han aplicado técnicas de datación de los espeleotemas, que es la denominación formal para lo que comúnmente se conoce como formaciones de las cavidades. Y además, es igualmente relevante el estudio integral de la composición de los colorantes, que ha permitido identificar varias recetas de pinturas y las áreas donde fueron elaboradas. Si solo consideramos su arte mueble, la Garma ya se encuentra en una posición excepcional dentro del Paleolítico Europeo. Hasta la fecha ya se han documentado hasta 14 objetos hechos con hueso o cuerno, 46 plaquetas con grabados, todo ello con datos precisos acerca de su origen y fabricación. Por supuesto, la conservación sigue siendo la prioridad absoluta de este proyecto. Desde su descubrimiento, un sistema de control ambiental ha proporcionado información muy valiosa sobre las condiciones originales del karst y ha contribuido a asegurar la conservación de esta y otras cuevas. También cabe mencionar la documentación de las colonias de microorganismos antes de la frecuentación de la cueva por parte del equipo de investigadores o el estudio de los complejos circuitos de circulación de aire en diferentes épocas del año. Y es que la prioridad absoluta es que la Garma continúe estando así por muchísimos años. Que no se lance a perder jamás. El proyecto ha recibido varios premios por su labor en la conservación y difusión del patrimonio, como el premio Cantabria Nuestra, el premio sobresaliente del año o Cueva Tour 2016. Los excepcionales datos paleoambientales obtenidos gracias a las estalagmitas de la Galería Inferior también tuvieron un profundo impacto, permitiendo la publicación de una de las series climáticas más completas y detalladas de los últimos 13.500 años. Pero no todo es la Galería Inferior, ¿verdad? ¿Qué más tesoros esconde este complejo arqueológico? En la Garma, se han identificado los más antiguos indicios de presencia humana en la región Cantábrica, que se remonta a hace 400.000 años, y los niveles del Paleolítico Inferior de la Garma han sido recuperados en posición primaria. Estos constituyen la base de una secuencia extendida y prácticamente continua para el Paleolítico, que ha proporcionado un extraordinario complejo industrial. Al mismo tiempo, se han obtenido 191 fechas absolutas, la última gracias a un proyecto de la Fundación Palard, lo que convierte a la Garma en uno de los yacimientos arqueológicos mejor datados de todo el mundo. La Garma también ha hecho contribuciones importantes a la prehistoria reciente. Uno es un grupo excepcional de cuevas funerarias calcolíticas y de la Edad del Bronce, donde se ha documentado una excepcional daga de sílex importada, que se puede interpretar como uno de los primeros signos de jerarquización social. Es igualmente destacable la identificación de la fortificación más antigua, así como la primera cabaña de la Edad del Hierro en Cantabria, así como los primeros indicios del uso de este metal. En el campo de la arqueología histórica, la Garma se ha convertido en un referente para el estudio de las costumbres rituales en la época visigoda. Y es que, por primera vez, se ha documentado un conjunto sepulcral excepcionalmente conservado, lo que permite el empleo de una amplia batería de técnicas analíticas y forenses, como pueden ser el ADN o isótopos estables. Prueba de la relevancia de la investigación en la Garma son los 14 proyectos, la publicación de dos libros y 56 artículos científicos, 14 de ellos en revistas internacionales, así como 7 tesis doctorales. Se ha prestado especial atención a la divulgación de estos resultados al público general a través de revistas de divulgación, innumerables referencias en los medios de comunicación y conferencias, así como dos ambiciosas exposiciones acogidas por el Museo Arqueológico de Cataluña y el Museo Arqueológico Nacional, así como la experiencia interactiva Memoria, Historias de la Garma. Lo que está claro es que la Garma está llamada a ser un laboratorio para las próximas generaciones de arqueólogos, ya que después de 25 años de investigación, se ha aprendido mucho de este sitio excepcional, pero aún queda mucho por estudiar. Y es que, por ejemplo, hasta la fecha, solo se ha documentado en detalle la zona cuarta de los pisos del Paleolítico, alrededor del 8% de la superficie expuesta, mientras que solo se han estudiado 3 de las 9 construcciones magdalenienses. Así que queda Garma para muchos años. Y los apasionados a todo esto nos preguntamos, ¿qué sorprendentes hallazgos nos estará reservando? Pues muchísimos, y es por ello que el jurado lo ha nombrado ganador del Premio Nacional de Arqueología y Paleontología Fundación PALARC de 2020. Y nada, si te interesa seguir indagando en nuestro pasado, no puedes perderte el resto de vídeos y contenidos que estamos preparando, ya que también os hablaremos de los proyectos finalistas de 2020. Eso, eso Paco, hablaremos de unos proyectos impresionantes, que demuestran la buena salud de nuestra Arqueología y Paleontología. Así que no olvides suscribirte y darle a la campanita para recibir notificaciones y seguirnos en las redes sociales de la Fundación PALARC. Ah, y echa un vistazo a nuestra web, allí encontrarás las últimas noticias de Arqueología y Paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!